no quedarnos con lo que se creía que era Weber, gracias a usted, muchísimas gracias y aprovechando su presencia quisiera saber si usted ve alguna relación entre el psicoanálisis y Weber además del hechazo de otros dos. Gracias. Muchas gracias, son muy buenas preguntas. Voy a empezar por la de Alberto, lo del conocimiento, la tecnología, la educación, empresas sociales. El punto central de lo que Weber está diciendo no es un romántico, no es un budista en el sentido de que esté diciendo que hay que dejar la tecnología o las máquinas o los instrumentos a un lado. En eso él consideraría, sí sentía que esto era parte de un destino ineductable. Incluso el destino de nuestro tiempo se caracteriza por racionalización, intellectualización, ese tipo de cosas. Pero lo que sí está haciendo es un diagnóstico de cómo se está transformando la esencia de la naturaleza humana. Se puede transformar por la cuestión en cómo puede haber una extensión de la educación masiva con este tipo de nuevos elementos, pero eso no va a cambiar la cuestión de una transformación de características del ser humano. Y que también tiene, por supuesto eso no lo plantea Weber, pero el uso de este tipo de tecnologías tiene también ciertas desventajas para propósitos pedagógicos. Por ejemplo, una de las cuestiones que se dice por qué es mejor en los salones de clase, a lo que suena cada vez más utópico, incluso romántico, pero no lo es, tomar apuntes al estilo anterior y no una grabación o tomarlos con una gran velocidad que se puede tomar ahora en las computadoras. Porque cuando se toman los apuntes de una conferencia con la computadora, se pierde la diferencia entre lo que puede ser importante y puede ser secundario o anecdótico. Se trata de transcribirlo todo. Cuando se va a tomar un apunte, se tiene que hacer mentalmente el esfuerzo por decir qué es lo realmente importante, porque no voy a tener tiempo de transcribirlo todo, cuál es la idea central y cuáles pueden ser los elementos secundarios o periféricos. Esta investigación proviene de los Estados Unidos, es decir, se pierde algo en términos, es como poner una grabación, también hay lo que diga, se dice todo, pero no existe la posibilidad de hacer después una síntesis. Eso, además de las significaciones, es lo que sí puede tener una cuestión autista, donde ya no tiene que ver con cuestiones de patrones de consumo, es decir, pues vamos a consumir. Ya no vamos a consumir Coca-Cola porque tiene mucho azúcar y ya hay una correlación con la diabetes, entonces la voy a dejar a un lado y ya no voy a comer este tipo de cosas porque son dañinas o este drunk y food. En el caso de la tecnología no es algo que podamos decidir que lo vamos a hacer a un lado como si fuera un objeto de consumo de comida chatarra. Es algo que vamos a tener que usar, que estamos en eso, que la tendencia incluso prácticamente universal es hacer esta tecnología cada vez más barata, de mayor acceso para mayores grupos sociales, pero de todas maneras el diagnóstico dice que está transformando la esencia de la naturaleza humana y quién sabe si para algo mejor. Hay muchos indicadores de que hay aspectos positivos, pero también aspectos negativos. Y por supuesto que no es un romántico lunista que esté diciendo quemen los teléfonos celulares, destruyan los comerciales turistas. No, es algo que ya no podemos revertir y que simplemente hay que considerar qué tanto está cambiando nuestra tenencia humana. Es la gran preocupación entonces por qué tipo de ser humano, todavía no está diciendo si bueno o malo, es el que va a tener que crecer en estas condiciones de un mundo crecientemente burocratizado y tecnologizado. Y esto no es algo que podamos tomar como un autobús público, de que me subo y me bajo a voluntad. Ya estamos en ese tren. Y estamos ya transformándonos a creer o no. Eso no implica que no nos preocupemos por qué tipo de consideración es mantenida. Bueno, metodología de Max Weber, tipos ideales que se decía que era subjetivista y que no avanza propiamente hacia la verificación empírica y también la cuestión de si se creen la verdad. Karl Jaspers, en el discurso filosófico que dio para los estudiantes en el discurso fúnebre ante Max Weber, le impresionaba mucho que las palabras finales de Max Weber aparentemente eran una autología, pero que Jaspers les traje que tenía toda una implicación. Lo verdadero es la verdad. Y la preocupación por la verdad es un tema central en Max Weber. Hay un aspecto en el cual, sin embargo, Weber habla, en la ciencia como vocación, que la verdad es también un valor. Y es un valor que no ha sido universalmente compartido ni se ha defendido siempre y todo tiempo y en todo lugar. Culturalmente no es ni siquiera valor pluritario en determinados círculos culturales de la antigüedad o incluso en actividades contemporáneas. En la política como vocación debe decirle mucho la ética de responsabilidades y en alguna ocasión la llega a asociar con la razón de Estado. En la razón de Estado la verdad no es lo importante. La verdad queda absolutamente subordinado a lo que es importante para mantener la estabilidad política, lo estato, como diría Maquiavelo. Maquiavelo también dice que en muchas ocasiones no es conveniente decirle la verdad a las masas, al pueblo. Eso generaría muchos otros problemas y la razón de Estado se basa en no decir a veces la verdad. Winston Churchill, cuando tiene que tomar la decisión, después de que los investigadores que había contratado para que descifraran el código secreto de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana, y que los lleva, hay una película que se llama El Código Enigma, donde como el inventor de las computadoras que ahora todo el mundo usa, es el que construye una computadora en el año de 44, con otro tipo, para finalmente poder descifrar el código secreto de la Fuerza Aérea Alemana. Y una vez que queda ya roto ese código secreto, Churchill dice lo tenemos que utilizar estratégicamente para cortar la guerra. Sabemos que va a haber bombardeos de submarinos, que va a haber bombardeos en ciudades como Covertree, etcétera. Tengo familiares que viven ahí, ¿saben qué? Se van a tener que morir. No sería ético que yo salvara a Argentina en Covertree y que no le dijera a las otras personas que también se tendrían que salir. Todos, parejo, sin distinción, porque no estoy operando, tienen una moralidad por lado, se van a tener que morir. Y estoy haciendo un cálculo estratégico. Lo importante es que a pesar de que se van a morir 100, 200, 300 personas en Covertree, voy a poder usar, necesito esa información para garantizar la seguridad del desembarco de normandías el día de hoy. No puedo exhibir en este momento que ya sé cuál es su código porque me lo van a cambiar. Y lo tengo que guardar en secreto para el momento de desembarco de normandía de acuerdo a un cálculo estratégico. Jamás lo reconoció, jamás dijo, esta era la verdad y jamás dijo que eso era con el criterio con el que estaba operando. Winston Churchill fue reelecto, no de manera consecutiva, en 1951 y jamás dijo que él había tomado esas excepciones. Se han descubierto después. Pero entonces ahí podemos ver cómo alguien actuando con una ética de responsabilidad, de razón de Estado, dijo, la verdad no es el valor. En el caso de Max Weber, la preocupación por la verdad, incluso esa obsesión que señala Jaspers, era el tema central, nada más que no consideraba que la verdad fuera algo en el sentido hegeliano, de que la racionalidad de la historia, que la historia tenga una racionalidad que pueda ser descubierta. En eso era constructivista. Todas las interpretaciones del sentido de la racionalidad son subjetivas en un instazo o se construyen de manera etniocantiliano, más que subjetiva en eso. Y cualquier interpretación de la historia donde se le esté atribuyendo un fin, es al final de cuentas una construcción consciente o inconsciente. El que cree que va a venir el día del juicio final, donde se van a separar a los santos de los pecadores, y que se va a hacer ahí, bueno, es una construcción. Al igual que el que cree que al final de la historia, en términos dialécticos, va a llegar el comunismo científico, es otra construcción. Es más, Weber decía, de origen tan judeo-cristiano como la estatología filosófica de San Agustín en la ciudad de Dios. Es exactamente lo mismo. Va a haber un proceso mediante el cual hay una especie de paraíso, originalmente el comunismo primitivo, un pecado original, donde se cabe en el esclavismo, en la propiedad, etc. Y finalmente va a llegar un proceso de redención, que es en el más allá, o es en el socialismo científico, donde van a desaparecer el Estado, las clases sociales, y se van a participar, y va a desaparecer la dominación del hombre sobre el hombre. Y en eso, de veces, es muy real. Estas saben que eso no acabó con esto. Weber en ese sentido es un teórico del conflicto social mucho más radical que más. Porque Marx considera que el conflicto social va a desaparecer, supuestamente cuando se transfieran los medios de producción de manos privadas a manos colectivas. Y que entonces van a desaparecer las clases sociales, y si el Estado se define como el aparato represivo al servicio de la clase dominante, y ya no hay clases sociales, el Estado también desaparece. La perspectiva de Weber es, si se transfieren los medios de producción de manos privadas a manos colectivas, ya no va a existir la dominación o la explotación del burgués sobre el proletario. Va a existir un tipo de dominación peor. La del burócrata sobre el no burócrata. Y la tendencia a la burocratización es algo también de lo que no es un camión que podemos tomar y dejar a voluntad. Es algo como la tecnología. Ya estamos en ellos. No es algo que podamos revertir. Estamos dominados por un proceso de burocratización mucho más allá de lo que se piensa. Porque, ojo, Weber insiste, la burocratización no es nada más de los aparatos del Estado. Las empresas, la Ford, la Coca-Cola, Tamsa, todos operan con un criterio burocratico. Esta universidad opera con criterios burocraticos por todos lados, como cuando tienen ustedes que hacer un arreglo en el departamento de asuntos escolares. Y son cosas que no se pueden ya retrotraer, que existen como tal. Por esa razón hizo esa afirmación en su discurso del socialismo. En 1918 le piden varios oficiales del ejército a usted, que ya habían sido liberados, que les hablara sobre el futuro del socialismo. Y ahí llega este bebé, a que no les decía nunca a los estudiantes, a los que les dio la política con vocación, la ciencia con vocación, o la conferencia sobre el socialismo, lo que esperaban oír. Si esa con vocación, ¿no? ¿Qué línea? ¿Qué nos dice maestro? ¿Hacia dónde tenemos que ir ya que perdimos la guerra? Pues no les puedo dar línea. Pero simplemente sí les puedo decir que frente a aquellos que están esperando que llegue un Mesías que les diga vamos a unirnos, vamos a luchar juntos por la recuperación de Alemania, etc. Terminaba una de estas conferencias, la ciencia con vocación, diciendo no nos espera algo positivo. Es más, es una frase de Shakespeare. No nos espera la alborada del espío, sino que tenemos una cruda y gérida noche polar delante de nosotros. Como la de los 12 años por los que acaba de pasar el Estado de Veracruz. Entonces, si alguien se hubiera dicho hace 12 años. Entonces, tenía esa posición de decir que el socialismo no es la solución porque la transferencia de los medios de producción a manos colectivas no quita la industrialización, no quita la democratización, no quita la tecnologización. Y en eso fue profético porque el socialismo realmente existente y él es en el que estaba pensando. Él se dedicó a aprender ruso en 1906 para seguir los acontecimientos de la primera revolución rusa de 1906, la de la Duma antes de Lenin. Y por supuesto, después del 17 tuvo una especial secuencia y tenía alumnos rusos, etc. y aprendió ruso, que es dificilísimo, tiene el doble de declinaciones que el alemán. Pero aprendió ruso, pues con eso va a contar para poder seguir. Además hay que leer en el alfabeto, sí, con los periódicos. Y esto lo pudo hacer con relativa facilidad. El caso de George Lucas. Bueno, George Lucas es un caso muy especial. Un aristócrata húngaro, judío, pero como muchos, a diferencia de Alemania, en el imperio austro-húngaro, el emperador Francisco José, el hermano Maximiliano, tenía la costumbre de darles título de nobleza a todos aquellos que hubieran hecho algo importante por la economía del imperio. Entonces, como muchos de ellos eran judíos, grandes comerciantes, grandes empresarios, grandes banqueros, en Austria, en Viena, no había ningún problema en darles títulos de nobleza. Hugo von Hofmann, el gran poeta, pues es algo muy parecido a Lucas, hijo de un banquero judío que es ennoblecido por el cáncer francioso. Y el padre de Lucas también, por ser un excelente banquero, el emperador Francisco José lo hace noble y de ahí Lucas tenía su verdadero nombre, que además en alemán lo usó con mucha eficacia en los años en que fue a estudiar en Handelberg, entre 1910 y 1914, 1915, utilizaba el FON, el FON en alemán, que es una cosa así como título de nobleza nada más por ponerse un D, Jorge de Lucas, Georg von Lucas, y sus primeros escritos serán de las formas a teoría de la novela que están firmados con ese título de nobleza. Llega la revolución bolchevique en la Unión Soviética y dice, yo voy a, empiezo a escribir cosas como táctica y ética y es la conversión, como digo en mi libro de los profetas y el Mesías sobre Lucas y Ortega, muchos de sus amigos decían, es que la conversión de Gioti, el comunista fue como la de Saúl en Pablo, de domingo a domingo, como dice la canción, se convierte de, bueno, como Saúl, perseguidor de los católicos y luego es el que realmente le va a dar una dimensión universal, es catológica, perdón, una dimensión ecuménica al catolicismo, al cristianismo, pero, y además es lo que quiere decir originalmente católico, viene del griego holos, que quiere decir todo, o sea, es ecuménico, universal, para convertir a todos, también de ahí viene al cólico y de repente se convierte al machismo, va a publicar en 1923, historia y conciencia de clase, que es el que se considera que es su libro realmente importante, porque la sátua de la razón fue ordenado por el estalinismo, y lo hizo bajo el estalinismo, pero historia y conciencia de clase lo hace como un intelectual converso al marxismo con muchas ideas muy revolucionarias, en el momento en que el marxismo, el leninismo apenas está fraguando, y va a defender ahí que frente a la relatividad de puntos de vista, hay uno que tiene la posibilidad de trascender los relativismos, todos tienen una perspectiva parcial, pero hay una forma de pensamiento que es la superior porque está garantizada estructuralmente por la posición de clase, de acuerdo a la teoría marxista, todos los modos de producción, pues, están dominados por una posición de clase dominante, o por lo menos de clase en ascenso, pero siempre en la historia de la lucha de clases del manifiesto comunista, la clase en el poder ha tenido un interés estructural por explotar a la clase que se encuentra por abajo de ella, hasta que llega la revolución proletaria, después de establecer la dictadura del proletariado, el proletariado es una clase estructural que no tiene ningún interés en explotar a ninguna clase que se encuentre por abajo de ella porque en teoría no existe ninguna clase por abajo del proletariado, cosa que sabemos que luego tuvieron que lidiar con el poder proletariado y podemos pensar en muchos sectores sociales que no son clase que están por abajo de un obrero por muy explotado que esté en una fábrica. Pero Lucas decía que está ese interés estructural que es lo que hace que el punto de vista privilegiado del proletariado tenga una perspectiva de la totalidad concreta y por lo tanto de la verdad. Y por lo tanto el punto de vista que yo estoy adoptando aunque sea un intelectual que proviene de otro sector social me permite tener una visión privilegiada porque estoy viendo las cosas de su perspectiva de totalidad concreta y ese es el fundamento de verdad lo que elimina todos los relativismos. Esa es la posición. Bueno, tiempo después pues por supuesto le criticaron a Lucas eso. con esa conversión que usted hace aristócrata feudal prácticamente terrateniente porque de hecho era banquero y de repente ya usted defiende el punto de vista privilegiado del proletariado nunca una contradicción y en el típico estilo de Lucas de ninguna manera. Miren, se lo voy a exponer de la siguiente manera. Ya sea cuando era un aristócrata feudal terrateniente como ahora que tengo el punto de vista privilegiado del proletariado los burgueses siempre me han dado un tremendo asco y me repugnan y siempre siempre he sido oponente los burgueses siempre me repugnan así que desde que era aristócrata o ahora que defiende el punto de vista del proletariado los burgueses siempre son banqueros. Entonces en ese sentido eso es también típico de Lucas. Está la otra posición la de Lucas en 1967 el polituro le dice que tiene que retractarse de lo que dijo en 1923 la parte más creativa de su pensamiento porque se le consideraba mientras tanto ya en Occidente para 1967 como el padre del marxismo occidental y eso no solamente por ejemplo por parte de la escuela de Frankfurt por Jaime o Marcuse lo dirían así en Francia Merdó Pontí y este no Althusser nunca quiso porque eres culturalista pero Merdó Pontí y el propio Sartre en la crítica de la razón dialéctica que ya había aceptado el marxismo es la verdadera filosofía de nuestro tiempo y descubrir que el existencialismo que había tenido en los años 40 era nada más que una ideología parasitaria del verdadero saber de nuestro tiempo que es el marxismo en ese tipo de interacción pues todos ellos reconocían mi historia y conciencia de clase como el libro que era el fundamento del machismo occidental incluso más que el de Carl Koch o más que lo de Granch en esa línea pues le ordenaron a Lucas en un sistema totalitario tienes que el libro se está pidiendo que se vuelva va a ser imposible que evitamos que se tenga que volver a imprimir está bien va a haber una reimpresión pero tú tienes que escribir un prólogo un prólogo en el que te retractes que digas que todo lo que escribiste estaba equivocado pero los únicos que tienen razón son de ministrario y que tú te equivocaste y él se disciplina y lo escribe o sea como para decir miren yo escribí esto y me equivoqué ojalá que ustedes que lo lean ahora no vayan a cometerlo si no se lo dejó porque yo estaba equivocado ese es más o menos el sentido de este prólogo de retratación y muchos han dicho bueno con razón Thomas Mann en la montaña mágica retrata a Lucas que vivía que es el jesulta nazta que vive en el hotel Lucashe en la montaña mágica como esta contradicción imagínense un jesulta judío pero Lucas es un poco eso dice Thomas Mann y una de las características que tiene pero fue profético Thomas Mann porque hay un momento en la novela en que NAFTA tiene una polémica con Setembrini que representa el liberalismo digamos tipo Benito o algo así y lo hace tal que estaban en la voz suiza por el cérebro por las cuestiones económicas y estaban ahí y supuestamente tienen una interacción en los lobbies de los hoteles de lujo y lo apagutan y lo manda a llamar el padre superior de la compañía de Jesús y le dice que estás equivocado no puedes seguir haciendo eso va mal para la política general que nosotros tenemos en la próxima reunión que tengas con Setembrini provócalo para tener una discusión y te dejas ganar y apagullar y vas a decir que él te ganó y NAFTA que era mucho más inteligente que todo eso va y contra por disciplina es algo parecido que pasó con Lucas nada más que otros dicen en 67 su posición era judío artista aristócrata hongar pero su posición parece estar orientada por un catolicismo es decir escribe algo que es una heredía es un pecado le dicen te vas a confesar y vas a cumplir con la penitencia que te ponga el cura que es el presidente del polipurado entonces escribes tu confesión tu retractación como dicen algunos te flagelas como moque y ya que cumpliste con tu penitencia entonces quedas otra vez aceptado en la comunidad y te regresamos tu credencial de miembro del partido comunista estabas excomulado ya tienes tu comunión credencial del partido comunista son de las críticas que se hicieron siempre a Lucas Tardío y en el asalto de la razón de todas maneras lo expulsan no sé si más tarde y en el asalto de la razón se llamó bueno en realidad lamentablemente ahora este Carlos Marín se aprovechó del título que fastidiada le ha prestado Lucas pero nunca se llamó originalmente ese libro el asalto de la razón es una decisión que toma Wenceslau Roses como traductor en 1956 el libro había aparecido en 1954 y resulta que el libro en alemán se llama Die Zersterung der Vernunft que se debe traducir literalmente como la destrucción de la razón pero vamos a estar digo esto suena cacofónico como son demasiadas desconhebres y todo eso entonces le vamos a poner el asalto a la razón que sonaba más dramático pero se llama así porque el subtítulo es la trayectoria del racionalismo desde Zersterung hasta Hitler ¿por qué Zersterung? se considera Weber irracionalista a todo el mundo pero algunos menos a Weber sale relativamente bien librado ¿no? o sea ¿por qué empieza con Zersterung? porque él define la razón en términos hegelianos y todo aquello que se aparta o que no coincide con la definición de racionalidad en términos hegelianos en términos del avance del espíritu absoluto que llega a un proceso de liberación etcétera es por definición invasional así que pues cualquiera que no sea hegelianos hasta los neocantianos son irracionales Rikert Binder todos son irracionales y en el caso de Max Weber con él tiene un problema porque dice expresamente incluso en aquellos casos que son como los más valiosos en términos de sus interpretaciones históricas sociológicas pues sigue existiendo el problema como lo de neocantismo y como no es hegeliano pues entonces es dinacionalista algo que contradice mucho lo que había dicho en historia de la ciencia de clase porque todo el término de cosificación y de imputación de clase él dice expresamente esto lo estoy tomando de la metodología de Max Weber de mi historia de la ciencia de clase entonces tiene esa dialéctica donde más de una ocasión en otra ya para morir hicieron unas entrevistas a Lucas y él dice bueno le voy a confesar algo con miedo de que le pierdan a la creencia con miedo del candidato comunista yo considero que fui muy afortunado de que yo recibí mis primeras lecciones de sociología de sociólogos burgueses como Georg Simmer o Max Weber y no la recibí de estos marxistas que andan enseñando un marxismo mecánico y simplificado hoy en día y que no tiene una buena concepción de lo que es propiamente el fenómeno social entonces el reconocimiento a Max Weber siempre vino por ahí y está la otra cuestión también por lo cual se sentía comprometido con Max Weber Max Weber intentó ayudarlo para que se habilitara como profesor en la Universidad de Heidel finalmente como estalló la guerra imposible que le dieran el título a un húngaro por lo menos durante los años de la guerra después de la guerra se lo dieron a Mancha en 29 en Frankfurt él era jefe de los de Borja en el Adorno todos ellos aunque no compartían la misma posición pero ya son los años de la República de Varna que es diferente de Chile de una habitación a Lucas no y en segundo lugar cuando fracasa el gobierno de Vela Kun la República de Vela Kun en Hungría todos van a tener que salir huyendo de Hungría y durante un tiempo nunca se sube donde andaba Lucas que andaba prórrogo con cabeza precio puesto en su cabeza y se había refugiado en los suburbios de Viena se había disfrazado etcétera y no lo pudieron muchos pensaban que se había ido a Moscú estaba en Viena y Thomas Mann y Barrios Mann hicieron una carta donde le pedían a el gobierno reaccionario de Rorty que si se encontraba Lucas que no lo fuera a fusilar que porque era un intelectual muy valioso que tenía sus ideas por otro pero también era un gran crítico literario y escribieron esa carta que era una especie de petición universal para que si lo encontraban lo que tenían es que en el momento que lo encuentren lo van a ejecutar y aunque nunca lo encontraron Lucas sabía que Max Weber había firmado esa iniciativa de Thomas Mann para que no lo ejecutaran forma parte entonces ya de las relaciones entre ellos dos romántico historicista sí heroico no tiene una posición con respecto a que da gente en sentido bagnellano como Siegfried o como Carlyle no incluso él considera que algunos héroes como los héroes carismáticos pueden ser tremendamente negativos para el destino de una comunidad política él es escribe las características que tiene el dirigente carismático pero en la política como vocación se sabe que se está dirigiendo contra Kurt Eisner porque lo considera el líder de la república que llevaba que tuvo unos cuantos meses lo consideraba como muy responsable en términos de lo que decía y actuaba pero aquí es importante lo voy a conectar con lo de Freud la otra pregunta además de sus cuestiones con lo de su recedo con el de Otto Gross Max Weber tuvo a finales de 19 varios estudiantes entre 19 y enero del 20 él estaba ya de profesor en Munich y lo van a buscar varios estudiantes para decirle oiga queremos que usted tenga un intercambio que usted está de acuerdo con lo que dice el gran héroe la visión de los héroes y de la decadencia del accidente que es Oswald Spender y le dijo bueno por supuesto que no bueno pues lo queremos invitar a un intercambio con Oswald Spender aquí en la universidad de Munich en un lugar y él aceptó y Spender en ese momento la publicación de la decadencia del occidente imagínense con ese título muy bueno después de que habían perdido los alemanes a guerra era como el profeta que les estaba diciendo hacia dónde iban a ir las cosas en el futuro pero en un punto específico Spender hace unas observaciones muy superficiales y burlonas de Karl Marx y entonces interviene Max Weber y le dice miren no es serio tomar como usted está haciendo a Karl Marx tan adentro y le voy a decir algo mucho más importante que hoy en este momento 1916 en el 1920 no ha salgado salgado correctamente sus cuentas con Marx y con Nietzsche no puede entender nada en el siglo XX hay que o sea no tiene uno que ser marxista pero a Marx hay que tomarlo en serio a los marxistas vulgares no eso es bueno eso mecaniza todos los esos y además acuérdense que es una afirmación de Marx no sé si en París yo no soy marxista yo no soy marxista en ese sentido frente a eso bueno entonces pero hay que saldar las cuentas con ese y con Nietzsche que es otra de las posiciones con respecto a él también no se le puede descartar ay Dios ha muerto entonces Nietzsche ha muerto y dijo Dios no entonces así hay que saldar las cuentas seriamente con ellos lo interesante y eso me lo han dicho en otros lados donde he mencionado esto me dice pues le faltó a Freud a Freud no lo consideraba como alguien que tuviera el mismo rango de importancia de Marx o Nietzsche para el siglo XX consideraba que había muchas cosas reduccionistas en la interpretación de Freud pero que en todo caso a pesar bueno Weber no conoce el texto que va a publicarse diez años después de su muerte del malestar en la cultura en donde es el único texto donde Freud hizo un intento por llevar el psicoanálisis a una interpretación histórico sociológica cultural llevarlo a las colectividades y no dejarlo en manos del individuo pero más Weber que entre otras cosas había estado en hospitales mentales y hasta dicen que en maricomios y que hace algunas bromas por una depresión que tenía de que le decía a su esposa aquí como está el mundo exterior porque aquí todos los loquitos no estamos muy bien enterados era sumamente escéptico con respecto a lo que podía hacer el psicoanálisis finalmente tenía un mucho mayor respeto por tal gastos que era un psiquiatra un médico especializado en cohesión pero que tenía una idea diferente de cómo se podían curar ciertos traumas psicológicos entonces su visión frente a Freud es que había formas alternativas que no se prestaban para los problemas de cómo tratar problemas mentales que no se ajustaban a la posibilidad de los abusos y de lo que consideraba que era una charla tan herida abusiva de alguien como Otto Gross porque qué es lo que hacía Otto Gross en Monteverita allí en este ese lugar tan vanguardista donde estaba Isadora Duncan y todo este grupo de hippies vanguardistas en 1919 1920 experimentando formas alternativas de vida y vivían como hippies y fumaban mota y son como precursores de los hippies y ven de los observar pero también a cuidar algunos intereses de algunos amenazos porque dice aquí ya llegó esta muchacha jovencita que está conmigo y ahí aparece el baján abusivo de Otto Gross para decirle una ¿sabes cómo podemos jugarnos? pues hay que regresar al trito primal y vamos a acostarnos y entonces decía es que esto está consiguiendo que está utilizando el hecho de decir que tiene esa superioridad para venirse a acostar con todas las muchachas que vienen aquí a experimentar nuevas cosas por eso es que tenía una enorme posición respectiva frente a Otto Gross y la forma como conectaban no solamente a Freud sino también a Virgen Reich entonces esas eran creo que con esto respondimos un tema muy alto y que se puede ver además las formas como sigue siendo vigente la recuperación de Marx uno porque su relación perdón de Bebe porque su relación con Marx es mucho más complicada de lo que se transmitió durante muchos años los años de formación de la sociología dominante hay algo interesante o sea los escritos de Gramsci sobre Marx y los de algunos miembros de la escuela sobre Bebe y los de la escuela de Frankfurt también o lo que escribió Karl Levy en 1932 en lo que se considera que es la mejor investigación sobre la relación entre Bebe y Marx es un artículo que se llama Max Weber y Karl Marx publicado en la revista que fundó Bebe pero en 1932 un año antes de la llegada de los nazis al poder y que ese texto ya fue traducido al español no está traducido en Geniza este proyecto en una colección de un ex alumno argentino mío en el doctorado de sociología cuando le hablaba que me preguntaba bueno cuál es la mejor interpretación de todas las que hay que compara y hace una comparación entre la noción de la imaginación en Marx con la noción de la racionalización en Bebe y desarrolla una visión pues muy compleja de la relación entre Bebe y Marx que no es la tradicional simplificación de Bebe el idealista y Marx el materialista o Marx el promotor de la visión del conflicto y de la lucha de clases y Bebe el promotor de una visión de estabilidad sistémica porque así lo presentaba Parsons en realidad el Bebe que aparece en muchos sentidos es un Bebe mucho más radical en la versión del conflicto entre más como ya lo mencionamos y también cuando algunas de las primeras recenas que hubo de la época protestante lo elogiaban porque le estaba dando ese papel predominante a las ideas para la explicación del cambio social Bebe dijo yo tengo que defenderme contra esas interpretaciones porque en el fondo soy mucho más materialista de lo que pienso ya debe de preguntarme cómo se define materialismo histórico pero no de cuartel Marxista porque para mí las cuestiones materialistas tienen que ver también un papel fundamental con aspectos de la dominación y Bebe tomaba en cuenta dos aspectos que fueron muy descuidados por Marx no necesariamente por Lenin por ejemplo el papel de la burocracia si se quiere hacer una revolución socialista se va a tener que hacer a través de un partido político bien organizado yo no creo en los movimientos de levantamiento espontáneo si no están organizados por una elite de revolucionarios que tenga un partido político para conseguir esos objetivos en eso coincidiría con Lenin y el segundo es que Bebe decía pues algo que para el marxismo se da superestructura ideológica y que él decía es una de las fuerzas forjadoras y configuradoras del siglo XIX y va a seguir estando presente en el siglo XX y podemos decir que sigue estando presente en el siglo XXI es el nacionalismo ¿cómo es posible que Marx que le tocó ver la unificación alemana con Bismarck y la unificación italiana con Garibaldi despreciara el nacionalismo no lo considerara como una fuerza crucial central y tomarla en serio no es nada más una falsa conciencia o una falsa ideología y partir del supuesto por detalles de todos los países no tienen nada que perder más que sus cadenas y cuando llegó la primera guerra mundial ¿dónde estuvo la unificación de los franceses se fueron a apoyar a su gobernante francés los alemanes a su gobernante alemán los russos alzaron entonces no se podía despreciar esa fuerza del nacionalismo es fundamental para entender también muchas movilizaciones contemporáneas y lo podemos ver hoy más vigente que nunca debe haber aplicado a las elecciones de Estados Unidos el carisma de Trump porque el carisma no se tiene que definir siempre en términos positivos también los demagogos y está teniendo un efecto fuerte sobre un sector importante del directorado de Estados Unidos que piensa pues en esos términos racistas reaccionarios misóginos pero quiere decir que tiene un apoyo y lo que ve le diría pues esas creencias equivocadas o no equivocadas tienen que tomarse en cuenta para entender procesos de transformación política en segundo lugar usar el nacionalismo vamos a hacer América otra vez grande y nos están afectando los mexicanos y les vamos a poner allá su este el muro que además ellos van a tener que pagar y así vamos a empezar a hacer grandes otra vez nosotros o sea descuidando todo lo que implica el proceso de globalización y vamos a acabar con el telecán porque eso ha beneficiado a los mexicanos y ha perjudicado a los trabajadores de Estados Unidos yo si he pensado perdón que como que el complemento perfecto al caso de que Trump fuera a ganar yo estoy convencido de que no va a ganar afortunadamente yo creo que ya perdió pero si auténticamente ganara pues el complemento perfecto para él sería López Obrador porque pues yo tampoco quiero en el telecán así que quédate con tu telecán y frente a tu muro pues te pongo una cortina y no va como decía Carlos López y entonces resulta que el aislamiento acabaría produciendo consecuencias catastróficas pero el punto central de lo que le estoy diciendo imagínense esa posibilidad que el nacionalismo ya desapareció o está más presente que nunca frente al que está diciendo América es grande y al que está diciendo a mí no me interesa tener telecán y no me interesa viajar a Estados Unidos y presumo además de que nunca he viajado a Estados Unidos cada quien encerrándose en sus trincheras cada quien haciendo su Brexit ¿no? en un sentido o en otro y sigue siendo importantísimo entonces también por lo que pasó en el del siglo vean lo importante que es el tema del nacionalismo ¿cuándo se va a acabar eso? pues yo veo Siria veo incluso el ISIS que es transnacional porque no es cierto que está circunscrito a una perspectiva nuestra pero lo que actúan los franceses la forma como ven negativamente las cuestiones de la presencia de inmigrantes en Francia las tendencias a decir todos esos mientras más rápido los saquemos mejor nos dice no es que nos guste no es que sea necesariamente algo favorable pero o si lo es pero el punto es que es uno de los temas centrales con los que tenemos que lidiar y que debe la diferencia de Marx si consideraba que iba a seguir constituyendo una fuerza ideológica y además muy variable porque a veces el nacionalismo en determinados lugares está anclado a una estructura étnica y en otras no esta es una cuestión cultural y se define en diferentes regiones cómo se define nacionalismo se define en diferentes maneras en función de diferentes diferencias culturales y en eso debe ser un historicismo bueno estamos a tiempo ya no habría oportunidad de tener una segunda ronda de preguntas en la 206 y hay otra mesa que es la de tal discusión plástica en la violencia que encuentro en fin pero me parece que ha sido suficientemente enriquecedora su plática creo que no se cierra el problema lo abre y pues realizaremos el esfuerzo por construir nuevas oportunidades para continuar en lugar de esta historia entonces bueno a nombre de la facultad de sociología me permite entregarle esta distancia gracias